Tal cual. Orgullo, felicidad, alegría, un montón de sentimientos, todos positivos en función de este proyecto que la verdad que todo lo que nos trajo fueron satisfacciones. Supongo que se habrán enterado cuáles fueron los resultados. Nosotros evaluamos el proyecto desde lo pedagógico, desde lo didáctico y todo lo que aportó a la comunidad educativa y realmente fue muy positivo. Cuando empezaron este proyecto, ¿imaginaban lo difícil que iba a ser por ahí todo lo que había que conseguir para llegar al objetivo? Teníamos alguna idea de lo que podía ser armar el auto desde cero. Nosotros somos la Escuela Técnica de Derky y una de nuestras especialidades es automotores, así que hemos armado varios autos con características similares. Era totalmente nuevo armar un auto eléctrico, armarlo con esta tecnología era algo diferente. Teníamos que cumplir con varias cuestiones de reglamentos que ponía la organización y eso por ahí fue lo más difícil de sortear y era uno de los objetivos a cumplir, hacer que este auto cumpla con todo lo reglamentario y poder pararlo en la pista. Estamos hablando de un trabajo que estamos viendo terminado, que se realizó hace muy poquito, la competencia en sí, pero que lo hicieron los chicos en su totalidad. Y esto también tiene mucho que ver con ese contenido pedagógico. Que es fundamental, es lo que hablamos con el director. En su momento cuando sale el proyecto, yo lo charlamos y le digo, los chicos son los que van a hacer el coche. O sea, si bien siempre estuvieron acompañados por un docente por el tema de la herramienta que manejaban, amolaban, cortaban, soldaban, siempre estaban supervisados por un docente, pero trabajaban bajo su decisión. O sea, cuando había que tomar una decisión, el alumno decía, profe, ¿hacemos esto? Bueno, justificame por qué lo hacemos. Y ahorramos caño, nos sale mejor. Y bueno, eso es lo que hacíamos y eso fue lo que no se ve que está tapado, que es la parte de chasis. Trabajaron mucho tiempo, se turnaban. No es fácil, estamos hablando de chicos que están aprendiendo, donde había un error, se volvía a hacer, se tiraba material. En una escuela pública no sobra mucho material. La cooperadora nos acompañó terriblemente. A veces rezongaban un poquito, pero Walter, tomá, Walter, tomá. Y eso hizo que el proyecto fuera avanzando, paso a paso, un poco contra el reloj y un poco con prueba y error, pero donde estaba la evaluación del proyecto. Cuando nos midieran el coche, cuando nos pesaran el coche, cuando nos obligaran a hacer la prueba de frenado del coche, cuando nos pidieran los elementos de seguridad del coche. O sea, eso lo hicieron los chicos y estuvo todo bajo norma. Automóvil Club lo que solicitó, pasó el vehículo. Tuvimos solo un reclamo por una llave de corte de emergencia exterior, de corte de corriente, y creo que tardamos 10 minutos en solucionarlo. Fuimos, pasamos, yo lo digo a la BTV, pero la prueba de normativa. Y bueno, estuvimos en pista. Que eso era nuestro objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Desarrollar un vehículo eléctrico. Somos de automotores, nos gustan los fierros, nos gusta el ruido. Y nos encontramos en una cosa totalmente silenciosa y un poco perdidos, ¿no? Pero con ayuda de la otra especialidad electromecánica y de construcciones, aunque a ustedes les parezca mentira, esta trompita está hecha en 3D, impresoras 3D. Los chicos de construcciones la diseñaron, la imprimimos. ¿Está? Bueno, después la pintamos nosotros y se nota porque la terminación que habían hecho era perfecta. O sea, que toda la escuela estuvo atrás del proyecto, paso a paso, lo fuimos llegando medio contra el globo, pero llegamos a estar en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia fue el armado en principio, pero también en la competencia, ¿no? Ha sido mucho nervio ahí esos dos días de competencia. O sea, nosotros, nuestra comunidad no está acostumbrada a ciertos movimientos de ese tipo. O sea, entrar a un autódromo tan importante es como si yo me pusiera en la cancha de River o Boca y me dieran una pelota. O sea, yo miro la tribuna, estamos desorientados, sinceramente, porque yo siempre lo vi por tele y los chicos lo ven por tele. Estar ahí es un poco no desorientado, estás nervioso. Ves toda una estructura en función de eso. Gracias. 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 Gracias.